Uy, y este también se me hace sospechoso No, 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 lo he pillado, lo he pillado Sí, 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 sí Por mí hacia atrás, por mí hacia atrás Píllalo, píllalo, píllalo No está, no está No está, no está Me he hecho el lío Hola y bienvenidos Mis caridísimos Estamos aquí Si no nos daríamos Chavales y al igual que nos encontramos aquí Porque antes de Dios me enteraremos a buscarlo ¿Cómo estás, Mike? ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué presentación? Estás innovando Mira, mira La mansión de Herobrine La mansión de Herobrine No, Mike, no Soy Herobrine, a ver si me encuentras ¿Qué pasa aquí? Que te matan todos Siguiente Un Herobrine Un Herobrine Eh, a mí no me matan, mira Los Herobrine he hecho muy malos No le gustan los perros A mí no me hacen nada Mira Antes me acaricia uno, ya verás Venga, vamos a jugar Vamos a jugar un escondite Que nos tenemos que ir a Herobrine Y camuflar Y el que se la liga Pues nos tiene en contra Antes de que le maten El que se la liga falla Pilla, ¿no? Básicamente Ya estoy escondido Son Herobrine Son Herobrine Son malos Yo, 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 yo Yo quise el primero, eh Voy, 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 voy Sí, papi Vamos ya A ver, papi Me toca, me toca Te tocao Te tocao Te tocao Te tocao Te tocao Te tocao A mí no me toca a nadie Ya me he visto ¿Cómo que te vas a vestir? Me he vestido de Herobrine Mira, uuuh O yo también me he vestido ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? Imba, ¿quién eres tú? Soy Herobrine Yo soy Herobrine Tres, dos, uno Voy Es, es, es Ah, me han visto A ver, lo que tengo que hacer es buscar a la gente que se para No me pegues No, no he cogido cohetes ni palo Dame un cohetes, anda Toma, toma, toma ¡Eh! ¡No! 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 ¿Cómo que no? ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué sabe dónde estamos? Si está Trolli ahí Se ha tirado una lana Se ha tirado una lana Se ha tirado una lana Si Trolli no se ha vestido Madre mía, la mansión de Herobrine La mansión de Herobrine La mansión de Herobrine La mansión de Herobrine Mira, la mansión de Herobrine ¿Dónde estáis? Hacedme una señal, ¿no? O algo No sé dónde estábamos No sé, yo me quiero meter por donde Papá Noel ¡Uh! La chimenea, está en la chimenea Vai ¡Corre! ¡Eh! ¡Hala! ¡Hala! ¿Cómo has subido ahí? ¿Cómo has subido ahí? ¿Han tirado un cuartificio? ¿Han tirado un fuego? No se puede, no subas ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¿Qué viene? ¿Cuál es, cuál es? ¡Eh! ¡Eh! ¡Te doy! ¡Te doy! ¡Te doy! ¡No! ¡No! ¡No lo ha tirado! ¡No lo ha tirado! ¡Se lo han comido los Herobrine! Se lo ha comido Gracias a empezar otra vez Venga Mike Venga Mike Cuando te toque a ti me dices Ah Mandao Si si aqui hay uno que le estan pegando No me pegues Es trolino Este esta corriendo muy rapido Este esta corriendo muy rapido No 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 que es ese No es este Que no que no Es falso Oh Pillao Estas corriendo Que no me pegues Pisao Toma un palo Este este Que no que no Si Y este tambien se me hace sospechoso No 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 Si 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 No 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 Por mirar hacia atras Pillao 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 No esta Le he hecho el lio Este se esta quemando no Noo Lo han reventao Es que se ha dejado de quemar Pero si es este Es este No 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 Lo he reventao Es que sois muy listos En plan es esta que estan llamas Tiene un palo Tiene un palo Me ha reventao Verde Me toca No puede ser En serio Me toca a ti 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 Vien 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 Yo estoy aqui Yo estoy aqui Vais a durar lo que viene siendo poco Vale vale Yo estoy aqui atrás tuyo Le hacemos bullying Le hacemos bullying Hola Mira 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 Hola 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 por ti Venga Mike Mike Mira este corre No eh No Me lo he gotao 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 No 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 hay mas Mira Eh Uy que casualidad Que me pegas eh No me estaras viendo No tenias un palo en la mano Que casualidad No estoy tan lio Ah igual tambien Me lo he gotao Me lo he gotao De mi espada Alguien tiene una espada para mi Yo tengo espada Yo tengo espada Yo tengo espada Eh Eh Pero no me des a mi Ah Toma 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 La espada Dimba Que? Ok No me estará una pista Estoy con ellos Este Este Es este No No Y lo mata Y lo mata No Es uno de estos Es este No Es esto No Le he perdió No No Está dentro de la mansión Que no salga de aquí No 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 Hay muchas que se queman Este ¡No! Pasaba Quiel que quema No motocitn Vamos, sí, vamos a matar un momento Has matado, que bien Uno Dos, tres Voy a contar que voy, eh, cuatro, cinco Seis, siete, ocho Vamos, diez, que voy Voy Voy, donde estáis Jerobrines falsos Donde estamos No somos falsos Ay, este no es, este no es Están escribiendo Veo un timba, veo un timba por ahí Han escrito, han escrito por ahí Un timborro ha puesto Han escrito Mike ¿Y dónde estás tú, timba? Yo no te veo a ti Uy, ¿y este no habrán con una espada? Blim blue, blim blue No, 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 no ¡Eh! ¡No, no, no! Sí, sí, este es uno Este es uno ¿Pero qué dice? Porque te he visto cambiando de arma ¿Y dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Yo creo que estaba por aquí Yo no voy a decir Vamos a por blim blue Blim blue estaba por aquí Me he esforzado demasiado Para encontrar el escondito definitivo Así que ahora ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, no! ¡He sido él! ¡He sido él! ¡He sido él! ¡He sido él! ¡Jajaja! 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 ¿Quiénes quedamos? ¿Quiénes quedamos? ¡Eh! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Se está forzando! ¡Se está forzando! ¡Pueda por él! ¡Ya sé dónde está! ¡Me has pisoteado, Timba! ¿Cómo te atreves a pisotearme? ¿Estás pisoteado? ¡Estás aquí! ¡Estás pisoteado! ¡Estás aquí! ¡Timba! ¡Timba, está aquí! ¿Qué es este? ¿Estás forzando? ¡No, no, no! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Pero no estaba tumbado! ¡Estaba de pie! ¡Corre, corre! ¡Creo que estaba tumbado! ¡Pues yo voy a tomar! ¡Oh, no, no! ¡Que mató todos! ¡Se mató todos! ¡Pues me han liado! ¡Me ha dejado frito! ¡Se ha matado a dormir! ¡Eh, no! ¡No, no! ¡Ven, no, no, no! ¡Se ha matado a dormir! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Cállate! ¡Ven, no! ¡Ven, no! ¡Ven, no! ¡Lo he matado! ¡¿Has matado o no? ¡Has matado! ¡No, no! ¡No puedo matarlo! ¡Se me han matado! ¡Se me han matado! de verdad me han matado otro otro no soy yo no soy yo que soy yo que no soy yo que no eres mira lo tiro donde esta no lo veo este se mueve sospechoso no se mueve esta dando vueltas es este lo he perdido es este lo he perdido es este no a ver yo miro desde arriba esta aqui es este en la entrada pegame no 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 hay que apuntar bien lo he perdido no 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 esta aqui toma no era ese era ese o no era tu pues no van a tocar los demas porque si que era estoy aqui mi madre esta aqui jajaja gente tóooo tóooo no se ha cruzado no se ha asustado tóooo chaval soy el mejor buscador del mundo de escondites siiii pues nada chavales espero que os haya gustado este video si es asi compartidlo con vuestros amigos suscríbanos a los canales de mis compas que están en la descripción y nada y dejadnos sus comentarios vicentitos de lo que nos gustan nos vemos en el siguiente vídeo adiós 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 sí